Bueno, yo, la Venezuela, que visualizo una Venezuela de progreso, que nosotros después podamos decir, mire, Venezuela no tenemos violencia, hemos creado millones de empleos de calidad, hemos logrado que se construyan todas las escuelas que hacen falta para desarrollar nuestras capacidades como venezolanos, para desarrollar nuestro talento, nuestro recurso humano, que podamos decir que hemos construido las viviendas, que nadie vive en una casa de cartón, que nadie vive en una casa de latón, que nadie vive en una casa de bareque, que nosotros podamos ir a un hospital y encontrar un quirófano, que podamos encontrar una sala de parto, que podamos encontrar una unidad de cuidados intensivos, que nosotros podamos pensar que Venezuela desarrolló turismo, que estamos desarrollando no solamente dependiendo del petróleo. Se trata de un presidente con menos retórica. Nuestro éxito ha estado en los resultados. No en la retórica, no en la teoría, no en los números, venir y relatar y decir número, sino en demostrarle a cada uno de los venezolanos nuestro compromiso. Mi compromiso para trabajar para todos. He sido el gobernador de todos. Quiero ser el presidente de todos los venezolanos. No de un grupo, no de un conjunto de partidos, sino de todos los venezolanos. Que nadie se quede atrás. Ese es el compromiso que tenemos con Venezuela. Con Dios por delante y lo vamos a lograr. Seguro que sí.